Programa patrocinado por Turismo Lanzarote. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Lengesque. Como todas las semanas vamos a informarles de todo lo que sucede o acontece alrededor del enogastro turismo. Esa palabra que en cierta medida, y no me caso de repetirlo, engroba seguramente las tres principales actividades económicas de la isla y probablemente también seguro del archipiélago. El Lengesque se convirtió en 2023 en un programa, ya en el último trimestre, en un programa de difusión regional y ahora lo van a poder ver en todo Canarias a través de la Asociación de Televisiones Locales de Canarias, ATELCAN. Así que bueno, ya dimos un paso yo creo que realmente importante a finales del último trimestre del año pasado y ahora pues bueno, ya desde Lanzarote pues nos lanzamos también al resto de las islas. Y bueno, pues sin más vamos a entrar en materia porque lo importante es eso, aparte de desearles a todos ustedes un feliz año pues darles más información y mantenerles al tanto de todo lo que ocurre tanto en Lanzarote como en el archipiélago con el enogastro turismo. Y saludamos a nuestro primer invitado, Fernando Arraez. Muy buenas, Fernando. Muy buenas, Fernando. Fernando, Fernando. Feliz año. Feliz año, igualmente. Que se nos dé bien. Bueno, acaba de empezar, como quien dice, y ya se nos han olvidado las navidades y ya estamos mirando el carnaval y todo. Bueno, esperemos que haya tregua este día del carnaval. Hay poca, hay poca. Si no, no hay cuerpo que aguante todo esto. No hay cuerpo que aguante, ¿verdad? Y estómago que... Pero bueno, pero luego al final sale todo. Sí, sí. Al final sale todo. Bueno, la bodega lágrima de Malvasía. Sí. Revelación de Lanzarote. En dos años se ha colocado como una de las bodegas referencia de la isla. Sí. Habéis obtenido multitud de premios. Háblame un poco de ese feedback. Un poco estos dos años que han sido uno y medio, no lo sé exactamente, pero que han sido. Potentes. Ahí sí que no ha habido tregua. No ha habido tregua. Son tres años realmente. Porque empezamos a mediados del 20, en plena pandemia. Y claro, bueno, la pandemia retrasó mucho los objetivos. Pero es verdad que estos últimos dos se han trabajado muy bien y se han conseguido casi las propuestas que teníamos y los proyectos que teníamos iniciales están prácticamente terminados. Y bueno, pues es verdad que los premios se nos han acompañado. Hemos tenido mucha suerte. Y hace cuestión de dos semanas, 15, recibimos los premios de Agro Canarias. De Agro Canarias. Y bueno, que se nos reconoció muy bien, se nos apoyó. Estamos muy contentos, la verdad, porque la imagen de la botella es un premio que ayuda mucho a la venta. El mejor premio, la mejor presentación, imagen al mal vacía, crianza. Y luego una medalla de plata que parece ser que no es tan fácil en esa rivalidad que hay en las islas con Lanzarote y con Tenerife y demás. Que tampoco que desconocía que existiera, ¿no? Pero sí, sí, la hay, la hay, la hay. Además, tú eres catador de... te estás en el panel de gata, ¿no? Sí, sí, sí. Pues estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Sí, estuve en el panel de gata de... Medalla de plata en el tinto, en Lágrima del Istán. Y bueno, pues ya digo, todas las presentaciones, formatos, aceite, vinagre también, es importante decirlo. Claro, claro. Y las presentaciones de los estuches que son para mí importantes porque es una idea y las ideas hay que apoyarlas. Y lo estoy viendo en muchísimos sitios, ¿eh? Sí. Estoy viendo los estuches Triunfa. Afortunadamente, sí. Son tres botellitas de vino y luego también... De vinagre y de aceite. De vinagre y de aceite. Hacéis sacado el mismo formato de estuche, pero que incluso además lo puedes llevar en el avión, ¿no? Sí, claro. Ese es un poco el objetivo. Porque son botellas de menos de 100 mililitros. Son de 100 mililitros. De 100. Entonces están ahí, cumplen la normativa, ¿no? Cumplen con la normativa y esa era la idea. La idea era más un regalo que un producto de consumible. Vamos, que los que se... O el vinagre, que también tiene su punto, ¿eh? Sí, ¿no? Tiene... Tiene... Claro, y la calidad de los vinagres. Sí, ¿no? Eso es fundamental dentro de tu trayectoria personal, ¿no? Sí, yo creo que aparte del formato, que siempre tiene que acertar, siempre se parte de la idea de que el producto tiene que ser muy bueno. Porque si no, ese tipo de productos no tiene mucho sentido. Pero, aunque se sospecha que pueda ser que se quede como regalo y no se consuma nunca, puede ser así, tiene que estar preparado para que si esa consumición se hace, sea un puto... Ahí vemos a Ninoska y a Félix. Buen equipo, ¿eh? Yo creo que la mejor medalla que nos han dado a lágrimas de mal vacío ha sido, sin duda, el equipo. Porque el equipo cuesta hacer un equipo y el equipo que hay actualmente... Y ahora cada vez más. Y ahora cada vez más. Todo el mundo tiene... Se queja de una falta de profesionalidad, profesionales. Y bueno, la verdad es que Javi, que no lo hemos nombrado, Javi Álvaro, que también lleva con nosotros un año. Y luego la gente que nos apoya desde Península, desde otras empresas que vienen como Félix. Entonces, ayudar en momentos que sean necesarios. Y ya digo, lo más difícil ha sido encontrar gente buena y hemos encontrado gente mejor que buena. Y bueno, lo demás sale porque hay gente preparada para hacerlo. Y luego habéis logrado también algo muy difícil, que es fidelizar viticultores. Sí, sí. Es un trabajo muy duro. Un gran trabajo de Ninoska. Porque es una labor de campo. Sí, no, no. Es un trabajo que yo que lo he visto y lo he percibido. El trabajo que ha hecho Ninoska ha sido un trabajo espectacular. Y es verdad que le tienen mucho cariño, nos tienen cariño. Para mí también es fundamental, porque los síndromes viticultores, no sé de qué estaríamos hablando aquí, de nada. Y yo sé que nos han contemplado que hemos venido a hacer cosas serias. Porque al principio cuando uno llega, yo estoy en todas las denominaciones de origen, y cuando uno llega a un sitio parece siempre que está en tela o un poco en sospecha de que a ver qué viene a hacer. Sí, miran de reojo ahí. Y este paquete, ¿cómo viene de, en tu caso, de Extremadura? No, de Extremadura, ¿no? Bueno, sí, bueno, miran también está en Extremadura. De Castilla, de Castilla, mancha. Bueno, que yo llevo acudiendo a visitas a Lanzarote hace más de 20 años. Más de 20 años, sí. Es una tierra que la llevas en el corazón, además. Venía con otros objetivos, pero estaba aquí presente. Y bueno, hacer una selección de vinos en donde casi todos están ya premiados en dos años, pues ven que las cosas que estás haciendo se pueden plantear que te lo estás tomando en serio, digo yo. Yo creo que el proyecto de la Granitma de Malvasía ya está afianzado. Sí, sí. ¿Cuánto, cuánto, bueno, porque con cuánto empezasteis la primera añada y cuánto habéis recogido, cuánto habéis recogido este año? Empezamos con muy poquito, con 10.000 kilos creo que fueron. Básicamente para apoyar el primer proyecto que era el vinagre. Para poder tener ese vinagre teníamos que partir de un vino. De una base vinica. De una base vinica de Malvasía. Claro. Y bueno, pues estamos en torno a los 50, 60, 60.000 kilos, que para nosotros es bastante. Pues hombre, ya es una producción, hombre. Y que hayan confiado en nosotros por valor de 60.000, o sea, viticultores que hayan apoyado 60.000 kilos, pues muy orgulloso. Sí, es que es para estarlo, es para estarlo, porque realmente... ¿Y cómo ves tú este año 2024 con respecto al tema del vino? Bueno, la verdad es que lo que se está observando, yo estoy un poco desconectado ahora, porque es verdad que si no fuera por eventos o por como saborea, que es el único momento en el que te encuentras con otras bodegas, porque es raro que haya un diálogo, un feedback aquí, con respecto a que te encuentres con otros bodegueros, como puede pasar en otras zonas, como en Rioja, que te buscas tú también, en la forma de poder tener información. Y estoy un poco desconectado, pero lo que sí que nos llega, de hecho ha habido unas reuniones esta semana, y nos llega un gran interés en apoyar a las bodegas, en apoyar a... Parece que el cabildo está por la labor de verdad. No, 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 se le ve con muchísimas ganas, con muchísimas intenciones, y eso es lo que nos ha llegado. También en Agrocanarias hubo también una serie de conversas con la gente, y ves que la gente está apoyando por esto, ¿no? Y me parece que va a haber unas buenas perspectivas este año. Y luego el vino se vende, precios altos, y se vende todo. Y sigue vendiéndose, pues acompaña que los precios altos de la uva haya una simbiosis ahí, que te permita que esto siga para adelante. Hombre, yo creo que también parte de estos 3.300.000 kilos de este año, de esta añada del 23, la mayor parte de la gente del campo y del sector, obviamente, hablaba en un principio de 2.500.000, igual 2.800.000, pero bueno... Y al final han salido 3.300.000, que es una cifra ya que yo creo que todo el mundo la bendice, ¿no? O sea, si esto llega a todos los años, igual, igual, habrá que ver qué pasa, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Pero bueno, también habrá que mirar la exportación, habrá que mirar otros mercados, yo qué sé. Esto son empresas, al final, y son negocios, lo que pasa es que tienen un espíritu especial, ¿no? Y más en Lanzarote, pues por el tema de la geria y del paisaje, en general, de la isla, ¿no? Sí, abrir mercado siempre está en tu mano, eso es trabajo, trabajo y trabajo. Lo más importante es que la variedad más vacía se conoce ya en muchísimos sitios, no solo en España, sino que es conocida en otros países de mucha demanda y de mucho consumo de vino. En principio nosotros vamos a ampliar y hemos cogido una nave más que estaba, bueno, no la reconoces, adherida. O sea, la hemos cogido y vamos a separar los tres, el vino, el vinagre. Y los tres productos, ¿no? Los tres productos. Que cada uno tenga una zona concreta de las naves. Exactamente. Y va a quedar bastante bien y nos va a permitir abrir una tienda más decente que la que teníamos, porque era pequeña y no estaba bien situada. Y, bueno, si apostamos por ello es porque vemos que se puede hacer, se puede vender. De momento nosotros estamos más enfocados en lo que es Canarias, pero que se ha abierto... Hombre, pero yo creo que la tienda, estando en Arrecife, tiene mucho sentido también, ¿eh? Sí, porque, bueno, mucha gente de Arrecife, bueno, para acceder a vuestro vino, pues, lo tiene, le estáis dando, digamos, está en una zona industrial, pero vamos, que es excéntrica dentro de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, Fernando, nosotros no buscábamos en ningún momento estar situado en el escenario típico, que puede ser alrededor, Geria hay alrededor, buscábamos tener esa imagen de industria. Claro. ¿Era incompatible? No, porque el vinagre yo lo considero una industria y el aceite, si vamos un poco a más, que es un objetivo de hacerlo bien, de buscar cómo hacerlo, también para mí es una industria y, bueno, pues la bodega no la ibas a separar. Sí, sí, sí. Entonces, tal como lo vamos a hacer ahora, se va a quedar muy definida y en un concepto industrial. Oye, y tú, el otro día hablábamos por teléfono y me decías que estabas viendo unos olivos y, bueno, el tema del aceite, tú crees que, o sea, en Fuerteventura ha reventado, es una barbaridad. Sí, lo reconozco bien Fuerteventura. Y, claro, el clima es muy similar. En Lanzarote parece que empezó un poquito, pero yo lo veo como muy parado, muy despacio, ¿no? Ignoro, ¿por qué? Porque la calidad es buena. Buena, ¿verdad? Sí, yo he visto, ayer precisamente estaba viendo unas parcelas que ya eran del 2016, o sea, que ya llevan ahí cerca de los ocho años y el olivo está muy bien cuidado, las tres variedades, la hojiblanca, la alberquina, la picuar. Y yo, ¿por qué no se ha avanzado más? Lo ignoro, pero sobre tu pregunta... ¿Espacios y lugares para el olivo? El olivo, yo lo he visto muy bien, lo que he visto, y muy bien cuidado. Yo lo que voy a pretender es siempre el tema gourmet, yo no voy aquí a hacer una almazada. No, no, no. Una almazada para competir con Jaén. Yo creo que es más, pues, seguir ese camino que abrió en su momento las bodegas, el vino, seguir ese camino para seguir introduciendo más productos propios, autóctonos. O sea, que esos olivos son de Lanzarote, ya han crecido en Lanzarote. Sí, sí, no, no, no. Por eso. Y yo lo que caté era, a mí me gustó mucho el aceite, el que caté. Pero insisto, que mi objetivo era, ese proyecto no lo hubiera ido inventando, mi objetivo era el aceite, el vinagre y el vino. Y ya lo tenemos preparado, ahora falta que todas las normativas estén completas, cumplir todo perfectamente con la legislación, y que se pueda hacer. Yo lo que he podido hacer en la botella de 100 mililitros es un aceite, pues, a ver, se puede hacer exquisito, eso ahora hay que verlo. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que yo a veces lo digo. No, y además, teniendo el ejemplo, o sea, en este caso de los majoreros, pues, bueno, ellos también experimentaron. Pero, bueno, yo he probado ya, no una, sino ya muchas variedades, porque ellos, año tras año, pues, ha habido agricultores y gente de campo que se ha ido preocupando por el olivar, y yo creo que aquí yo vi así dos, tres, dos, tres empresas que, bueno, que empezaron con, claro, con producciones muy pequeñas, igual de 500, 600 litros, ¿no? O sea, que, y a uno ni llegaba a eso, ¿no? Pero, pero la verdad que de una calidad yo creo que... Sí, yo creo... Excelente. Excelente, o sea, y si te pones a intentar ver cómo se hace la excelencia, pues, tienes que ver cuándo se coge, cuándo es mejor cogerla, y como con la uva, ¿no? Si tienes que cogerla cuando te dicen, no es lo mismo que cuando tú crees que debes, ¿no? Y, bueno, de eso se trata, ¿no entiendes? Efectivamente, de hacer lo que tú creas que es lo correcto, ¿verdad? Efectivamente, como con la uva, ¿no? Igual, igual, lo mismo, lo mismo. Y el vinagre sí ha chocado a la gente, ¿no? Porque una vinagrera nunca, nunca se... Yo, aparte de ese famoso, de esos famosos depósitos que estaban ahí en el complejo agroindustrial de Dimas Martín, que aquello fue, pues, una de esas cosas incomprensibles, de lo mires como lo mires, pero, bueno, era una época también un poco especial, pero nunca el vinagre parece que ninguna bodega se lo había planteado, Yo creo que, a ver, el vinagre, si es como competir con monodosis, con todo vale, con lo que viene en la península, no tiene mucho sentido. Si se hace como las presentaciones de un producto gourmet que pueda venir de la malvasía o no, o no, o sea, quiero decir, si está hecho en Lanzarote, ya de por sí, ya tiene un escenario, un contenido, un continente, ¿no? A ver, el... Pero que puede variar también el tipo de uva o... No, es decir, de malvasía siempre será mejor, porque como así se ha demostrado, el que tenemos de barrica, que fue el primero que se metió con vino de malvasía, hecho vinagre, es excelente, así lo han denominado gente en península, que son catadores específicos de vinagre. Bueno, es que también este año habéis conseguido premios con vinagre. Este año no hubo concurso, pero sí que hubo una... Se citó a la gente que concursó y que se llevó premio el año... El año anterior. El año anterior. Nosotros nos dieron la plata, ¿no? La plata. El que está aquí, Vina Vín Plata, que, bueno, en principio, yo es que no sé el planteamiento, porque yo creo que todas las bodegas podrían hacer su vinagre, pues, ¿cómo no? Y potenciarlo, porque no se consume. Sí, dedicar cada uno, o por lo menos experimentar ese campo, no cada uno, tampoco harás que todas lo... Pero igual bodegas de más volumen, que pueden decir, oye, voy a desviar 20.000 litros, pero el concepto de que si tienes vinagre es que tienes un mal vino, es una equivocación. Hombre, yo creo que... Es una equivocación absoluta. Obviamente. Tú haces vinagre porque quieres hacer vinagre, no porque tengas un vinagre. Y tú haces vinagre porque los haces de calidad. Efectivamente. Si no, no lo sabías. No tiene sentido, porque para competir con vinagres en los lineales de menos de 0,50, 0,60 de botella de litro en plástico, pues, a eso no hemos venido. No, no. No hemos venido. Hemos venido a que alguien se debe siempre basándose en que esto es una tierra volcánica y que por lo cual es especial el vinagre. Como Módena lo hizo en su día, y Módena es una colina, como sabes, y es una colina específica de una uva que tiene más de 100 años, y ahí hay bodegas que tienen vino. Y no va a decir que tienen vinagre de Módena porque se les ha estropeado los vinos. No, no. Y los vinagres de Módena, además, hay añadas de... añejos, añejos. O sea, de 20, 25 años, o sea, de vinagres que están en barricas y que están oxidándose y que... Y que tienen un trabajo... Bueno, bueno. Y una analítica constante, no en vinagres, se hace así. Venga. Ah, y luego dicen, sí, es que una botellita de vinagre de Módena vale esto, bueno, claro. Si lo vale, porque lo consumen. Eso es. Si no, lo hubieran desaparecido hace muchos años. Efectivamente. Y botellas de 100 mililitros que cuestan 50 dólares. Oye, ¿y tú cómo ves esto? Porque claro, ahora se está... Bueno, pues ya sabes, ahora... Si estamos bien, ¿por qué estamos bien? Y si no estamos bien, ¿por qué estamos mal? Pero bueno, siempre hay agoneros y siempre hay matices, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay algunas personas que, bueno, pues una vez que ha salido ya dañada y ya han pasado unos meses, pues parece que dicen, joder, es que el precio que se está vendiendo en la restauración del vino es que es excesivo, es que está muy caro, esto se va a volver una burbuja y luego si no hay vino, ¿qué va a pasar? O sea, o si hay vino también, pues porque hay más vino y entonces no se vende. O sea, parece que hay algunas personas que están un poco alineadas en este tema como un posible problema futuro en cuanto a que si el precio del vino de Lanzarote en un restaurante sube excesivamente, porque ya hay muchos vinos que están en los restaurantes entre 30 y 40 euros. Eso es cierto. Eso yo lo veo porque tú también que los visitas. Y bueno, no sé si esto quizás, pues bueno, tendría que plantearse una mesa en la que las diferentes partes que forman parte de todo esto, valga la redundancia, hablasen un poco y pusieran igual más de acuerdo, se pusieran más de acuerdo de cara al futuro, pues de cara al 2024 y años siguientes para poder seguir manteniendo el precio de la uva que se le está pagando al viticultor y que también el vino pues pueda pueda tener igual una salida mayor porque pueda tener un precio igual más ajustado, no lo sé. ¿O igual simplemente hay que dejar el libre mercado y se acabó? El libre mercado se ha impuesto. Al principio, en el mes de septiembre, hubo mucho ruido entre unos y otros, pero el silencio se ha impuesto. Aquí cada uno va, nadie sabe nada, pero el vino sale. Yo sí, es verdad que como nos conocemos, yo frecuento mucho los restaurantes por otros motivos, no porque se ha adicto a ellos. Porque hay que comerlo primero. Sí, pero se come mejor en casa. Y lo que te encuentras, sí, si sacas la conversación, sale, pero tampoco es algo que si no la sacas se imponga. No, no hay una preocupación. Antes se la había. Y como yo creo que como lo sacan con precios caros, que sí, estoy de acuerdo que son quizás excesivos en la proporción, en la proporción de las tres partes, ¿no? El agricultor, la bodega y el restaurante o la hostelería. Yo siempre he dicho que están un poco desproporcionados, pero bueno, quien va a esos sitios ya va quizás convencido o vamos de que eso es así. Sí, sí, ¿Puede durar en el tiempo? Pues no lo sé, no lo sé. Son precios muy altos para vinos que son blancos, siempre como sabes, los tintos son los que han predominado a la hora de identificar un precio elevado, no un blanco. Sí, porque al ser vinos más de guarda los tintos en general, en tu cabeza está... Nosotros, aquí un vino del... La gente está... Cuando sale el 2023 quieren el 2023, ya no quieren el 2022. Y en muchos casos yo creo que es un graso error, porque hay muchas veces de muchos vinos de Malvasía que están mejor en un año que han estado en reposo o lo que sea o tal, que el que acaba de salir así como corriendo, corriendo, soy el primero. bueno, Que también hay esa... Bueno, esos son los conceptos que uno queda en tu bodega hacer. Nosotros por eso hemos hecho el crianza, el blanco crianza en barrica francesa y con ese objetivo, pero es evidente que si la educación... Se ha educado al consumidor a que tienen que ser afrutados jóvenes y del año, eso va a ser muy difícil cambiar. Sí, sí, sí. Va a ser muy complicado. No, y aparte yo creo que la mayor parte del volumen está ahí. Sí, no. Lo que pasa es que es lógico que luego pues como bodeguero pues voy a hacer una partidita de un rosado así que sea más estilo tal, más palidito, más estilo francés, quiero hacer ahora uno sobre el día que lo tengo un año y uno no está. Efectivamente. O en barrica de roble o tal. Claro, pero ya son tiradas más pequeñas y que tampoco que donde está el volumen y la facturación al final pues es justamente en esa malvasía fresca y... Sí, es que también hay que... Y los tintos que empiezan a mañarse. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos hecho, creo que está muy mal decirlo, pero hemos hecho un trabajo excelente con los tintos. A mí lo que... No solo que haya premios detrás, sino que es que lo consumen. Sí, sí, sí. El mejor premio es que lo consuman. Pero es que yo estoy consumiendo unos vinos tintos que han mejorado mucho. Han mejorado en todas las bodegas. Pero una barbaridad. En todas las bodegas se han mejorado. Y ya no en Lanzarote, incluso en Canarias. O sea... Sí, no, 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 no. Yo probé en Tenerife el otro día unos vinos muy buenos en tintos. Sí, sí, sí. Y en blancos, pero en tintos muy buenos. No, no, y a precios importantes. Y a precios importantes. Pero que los precios... Ahora que viene un turismo a Lanzarote, creo que a mi juicio, según me han trasladado, de más valor añadido, de más nivel, viene más francés, viene más... Allí no están tan acostumbrados a que sea el tinto la reina de... No, no, no. Les gustan más los blancos. Y los blancos, si te gustan, tú paga lo que te hagas que pagar por un blanco. Como pasa con los Sotern, como pasa con otras variedades. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y... Lo importante es... Ya que no podemos hacer de otra manera el hecho de que el libre mercado, si vienen vinos de península, económicos, no puedes hacer nada. Vienen, y el único camino es defender que tienen mejor calidad... Lo que hay que defender es la identidad. Y la identidad. La identidad. Identidad. Y esta malvasía volcánica donde se encuentra aquí. Y si vienes a Lanzarote, pues tendrás que probarlo. Claro, y yo creo que el que coge un vuelo no viene a probar un vino de rueda. Efectivamente. Yo estoy... Y no lo digo en el sentido peyorativo. No, no, no. Simplemente porque si tienes algo muy especial de lo que ya se está hablando por medio mundo, pues... Vienes y consumes, o por lo menos quieres consumir los productos locales y más si es una isla. Pues, Fernando, hoy ya no tenemos tiempo para más. Porque nuestras conversaciones podrían ser muy largas. Sí, pero bueno. Y más de esas de sobremesa. Y más con un vino. Y más con un vino. Con eso te digo. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y nada, que el 2024 pues venga estupendo. Salud. Y que... Eso es. Si tenemos salud, lo demás ya iremos tirando para adelante de una manera o de otra. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, Fernando Arraez, Lágrimas de Malvasía, una bodega que ya está completamente situada en el escenario vitivinícola de Lanzarote. Vamos a hacer un pequeño anto en el camino y continuamos aquí en el Enyesque, Canarias. Bueno, continuamos en el Enyesque, Canarias. Ya lo saben que estamos en todas las islas. Y bueno, vamos a hablar con... Vamos a seguir... Hoy va de vino, ¿eh? Entonces vamos a seguir... Pero hemos estado con un bodeguero y ahora vamos a hablar pues con un sumiller y que nos explique un poco bien su trabajo, en lo que se dedica, que la mayor parte de ustedes pues también lo saben. Pero bueno, que en este caso pues no estamos hablando de un sumiller cualquiera, hablamos de Iván Monreal, que es campeón subcampeón de España en 2021 y campeón de Canarias en 2022-2023. O sea, que yo creo que tenemos una voz autorizada en el sector. Don Iván Monreal, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de tenerle aquí. Igualmente, un placer estar aquí. Está usted en su casa para cuando quiera. Sí, un placer estar aquí. Y con una botella de vino más. Bueno, ya sabe que hacemos nosotros sin el vino, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues no me he confundido, ¿no? No. Campeón, subcampeón y bueno, y ahora veo que te has trasladado a Lanzarote ya de una manera seria, efectiva y te has sentado aquí pues para trabajar, ¿no? Creo que en el hotel Palacio Ico, el hotel restaurante Palacio Ico. Sí, la verdad que tocaba ya venirme a Lanzarote, ¿no? Llevaba ya unos años yendo y viniendo asiduamente. Bueno, además tú el amor te hacía hacer muchos kilómetros. También, también, también hay amor ahí también que al final pone a juntar trabajo más amor, dos más dos son cuatro, ¿no? Eso, eso, pero nada, ya tocaba ya, venía mucho, ya conociendo la isla, conociendo los vinos, con el tema de la asesoría, pues estaba ya asesorando el hotel Palacio Ico y poco a poco hemos ido hacia adelante creciendo y ya, ya era más que necesario pues tener en la sala la figura de sommelier en el restaurante del hotel. Bueno, la verdad que Palacio Ico ha ido dando pasos, yo creo que muy bien pensados y pasos firmes, o sea, nada de, y yo veo que hay un, hay una evolución importante, sobre todo, obviamente, el hotel es muy bonito, pero ahí no se come ni se bebe, se bebe y se come en el restaurante del hotel, Sí, correcto, sí, tenemos ahí un, mira, Eduardo, Eduardo, que es propietario del hotel y su mujer, Eduardo me dice siempre, dice pequeñitos pasos pero firmes, ¿no? Y entonces, al final, es verdad que los profesionales que trabajamos en el hotel le dan un aporte, pero sin ellos que son las cabezas pensantes ahí que son los que toman esas decisiones al final, que yo esté en el hotel o esté el jefe de cocina, pues son ellos, ¿no? y son unas personas encantadoras que no te puedes imaginar que fue una de las cosas que a mí me dio, que me hizo, que una de las decisiones que me hizo venir firmemente porque para mí es muy importante el equipo humano, pues son ellos dos, ¿no? Y yo creo que se está viendo reflejado la mentalidad de ellos que es dar pequeños pasitos bien hechos, muy estudiados y firmes, ¿no? Y yo creo que, pues mira, ahí está, como digo, los resultados, este es un restaurante que en poco tiempo he recomendado en la guía Michelin que todos sabemos también los hándicaps de las islas no capitalinas con el tema de la guía y ahí está demostrado el trabajo que están realizando. Sí, hombre, claro, y ahora creo que en febrero son los premios Repsol también. Sí, también. Los Sol y Repsol y nunca se sabe. Sí, no, nosotros estamos trabajando realmente, nosotros trabajamos por nuestros clientes que son al final de día a día los que nos da los que nos da de comer, tenemos ahora mismo, yo creo que tenemos un menú degustación que está siendo muy, muy bien aceptado. Mira, que he trabajado en restaurantes bastante en la geografía europea con estrellas Michelin, pero pocos restaurantes he visto yo donde el 99% de los clientes salgan diciendo guau, ¿no? que le gustan mucho, entonces ahora estamos ya también con la incorporación mía, dándole una vuelta de tuerca a lo que es la parte de la sala y el tema de los vinos y tenemos muchas cosas muy curiosas, ¿no? Aparte, la filosofía del Hotel Palacio de ICO aparte de lo que es la labor que hacemos diariamente en el restaurante es crear una, intentar crear una cultura gastronómica, nosotros tenemos un plan y... Esa frase te la ha oído ya más veces, ¿no? O sea, lo de crear es la cultura gastronómica. Sí, porque es que al final, Fernando, si yo quiero que los clientes consuman vino y consuman vino diferente, tenemos que enseñarles sobre el vino, si no, no van a venir y decir, oye, pues me gustaría probar esta zona, este país o esta variedad. Entonces, nosotros tenemos un plan, teníamos ya antes de incorporación un plan en el cual mensualmente vendrán chefs renominados al Hotel Palacio de ICO no solo a cocinar sino a dar una ponencia como hemos hecho este año pasado y ahora con la incorporación mía haremos lo mismo también mensualmente con el tema del vino. Es decir, tenemos planeados ya eventos en el quizás pues vendrán las personas un sábado o el mediodía y escucharán una ponencia sobre los vinos de Alemania, sobre los vinos de Italia, tocaremos aquella variedad de zonas que son más atípicas o vinos más difíciles de conseguir aquí y luego pasamos a la sala y hacemos un menú de degustación pues con esos vinos, ¿no? Que también vean dónde se pueden aplicar todos esos vinos y el crear y el hacer todo ese tipo de eventos quieras que no al final termina creando una cultura y llega viniendo durante todo el año pues entonces vamos a hacer esto ya lo intentamos hacer el día a día en cada servicio tanto al mediodía como por la noche lo intentamos hacer las explicaciones que podemos dar a cada comensal pero yo creo que con el tema de los eventos va a ser algo más pausado algo con más carga de información en lo cual vamos a intentar crear que la gente sepa oye pues que hoy me quiero pues aprender algo de vino pues sé que tengo ahí un sitio y las personas indicadas para esto, ¿no? Hombre, y yo creo que es también una manera de efectivamente como tú decías crear cultura gastronómica de verdad o sea porque vale el plato si el plato está bueno si el vino está bueno oye está bueno o está malo la gente también sabe lo que come pero igual no sabe expresarlo y entonces teniendo a alguien que sepa expresar los matices del plato y que sepa explicarlos y otra persona que haga exactamente lo mismo con el vino pues probablemente como tú dices es una manera de que salga el cliente del restaurante pues encantado porque ha aprendido y algo que no sabía antes de entrar muchas cosas que le han dicho pues algunas las podía saber igual otras claro y sobre todo nosotros en el palacio y que jugamos doble tenemos doble rol porque aparte de crear esa cultura gastronómica también somos una especie de embajadores porque al final evidentemente el restaurante está abierto hacia el público quien quiera venir invitado nos visitan y nos visitan muchísimos turistas no del hotel sino turistas que están alojados en otros hoteles y vienen a almorzar o a cenar y no solo esa parte de crear la cultura sino de dar a conocer también al final nuestro menú está enfocado en producto local y que un turista conozca el salmón de uga el carabinero de la santa pues los diferentes pescados locales pues todo eso al final no solo estás dando una experiencia gastronómica en el momento sino que luego estás culturizando a las personas y es un doble un doble beneficio para todo y el cliente también sale mucho más satisfecho ¿no? Sí, yo creo que sí para mí es más que evidente ¿cómo ves? ¿tú cómo ves? claro el 2023 esos 3.300.000 kilos de uva han hicieron felices a todo el mundo eso es evidente ¿no? pero bueno ahora ahora también pues ya viene 2024 parece que ha llovido algo en noviembre ha llovido algo en diciembre ahora ha caído algo en enero pero bueno tampoco tampoco ha caído mucho donde más en el norte 40 litros por metro cuadrado bueno poco a poco habrá que esperar también que ahora enero y febrero pues siempre son los meses los meses más fríos pero bueno ¿cómo ves tú la evolución un poco que ha habido también sobre todo por este tema ahora de subida de precios a nivel algunos dicen que incluso se crea una burbuja se puede crear una burbuja porque es económica porque porque parece que que en algunos restaurantes pues igual la subida es es una subida importante y pues se puede puede afectar al consumo ¿no? a que la persona diga bueno pues me tomo el de la zarote o me tomo este otro tú que estás en contacto con el cliente y que estás en contacto con la bodega ¿cómo ves esto? vale lo primero como bien dices este año ha sido un golpe de oxígeno para la bodega veníamos de unos años atrás que que estamos un poquito más de un millón de kilos cuando normalmente pues ves como un año como este se han superado los tres millones casi tres millones y medio y al final también estudiando un poquito las añadas todos estos años atrás en Lanzarote parece que ahora viene una especie de ciclo si no vienen desastres meteorológicos etcétera viene parece que va a venir otra vez un ciclo de tres cuatro años de mejores cosechas porque hay que ver que solo cuando cuando ayuda el clima como como ayudó este año no solo va a ayudar para este año sino sino le va a dar vitalidad a la viña para que para que los siguientes años sean buenos sean venideros tema del precio del vino de Lanzarote lo primero que lo marca evidentemente es el precio de la materia prima estamos hablando que el agua más cara de España está aquí en Lanzarote y también viene dado este precio por como decimos por la por la escasez yo creo que también ahora si este ciclo como digo los siguientes tres cuatro años vienen buenos pues automáticamente se va a regular un poquito y bajará también el precio de la materia prima y y bueno yo no creo que que haya un problema en sí también con el con el precio de del vino de Lanzarote porque al final no yo yo no yo no creo que haya un problema pero igual en el tiempo pues esto puede ayudar a que entren vinos de península quizás más económicos que pueda haber en fin que yo creo que el que venga al Lanzarote tiene que tomar balbasías y o si es evidente y luego ya pues que tome lo que quiera pero bueno eso igual igual no yo no creo que se pare que se yo personalmente que se pare el consumo pero como el mercado es libre y el mercado manda como decía antes antes Fernando Raez pues esa libertad pues se verá ahora este año y se verá yo creo que los sectores afectados son los que tienen que hablar tienen que reunirse crear una mesa no sé probablemente porque yo creo que en vez de mirar cada uno hacia un lado probablemente sería interesante que todos todos enfocasen todos los todos los que están de alguna manera vinculados con este con este tema pues que se sentasen y que bueno que pudieran que pudieran poner un poco las cosas en un orden ¿no? Sí claro y después al final es una cosa que también como bien sabes yo llevo 5 o 6 años pues trabajando aquí con la bodega con la bodega Vulcano entonces estoy un poquito al corriente de los pinos que se elaboran en la isla el estilo y sí que es verdad que se ha demandado un poco más si ya que tenemos una materia prima que es tan costosa quizás en Lanzalote deberíamos con esta materia prima elaborar algo de vino que tenga un poquito más de carácter y un poquito de elaboraciones más complejas allá de las elaboraciones tradicionales que son la mayoría como están elaborando en la isla entonces si tú elaboras un poco más complejo vas a conseguir vino de una mayor calidad y una mayor personalidad esto va a hacer que que los vinos pues a la hora de salir al mercado no sea un problema a su precio entonces al final si nosotros piensan que la Malvasía es única en nuestra Canaria la Malvasía Lanzalote esos viñedos que son en las áreas que son únicos en el mundo viñedos perfiloxéricos los tipos de suelo etcétera ya de por sí dan una característica principal a los vinos pero al final si nosotros cogemos esta uva y hacemos una vinificación muy tradicional que elaboramos simplemente un blanco seco al final salimos al mercado confrontándonos con otros vinos blancos secos de otras zonas que no tienen el hándicap de esta elaboración artesana como tenemos en Canarias y sí que a lo mejor al competir con ese tipo de vino pues nos podemos ver un poquito un problema con tema de precios en el mercado pero si nosotros conseguimos pues elaborar ahora hay bodegas que están comenzando a hacer esto muy bien elaborando vinos parcelarios vinos con crianza sobre el día están entrando pues fudres de gran calidad a la isla que pueden ayudar a que esos vinos tengan una característica especial pues entonces si empiezas a juntar todo esto y un poquito más de trabajo más de cariño de amor de buscar una como decía una personalidad diferente pues podemos estar hablando que vinos que se pueden vender perfectamente en el mercado unos precios más altos que al final la gente también van buscando ese tipo de vino y están dispuestas a pagarlos en mi caso en el Hotel Palacio de Ico la mayor parte de mis vinos blancos y tintos que tengo regionales son proyectos pequeños de pequeñas tiradas donde está muy marcada esa personalidad detrás y que son vinos al final gastronómicos para acompañar esos platos complejos que sacamos también de cocina bueno pues yo creo que más o menos está bien explicado quizás quizás hay el último tema antes de la cata habría que explicar también la diferencia porque claro ahora se está plantando mucho viñedo en este momento en la jeria no sé si exactamente en la jeria pero vamos yo creo que más fuera y entonces hay gente que se está preocupando porque dice hombre como el viñedo que se pone fuera de la jeria parece que da más rentabilidad se pone en espalderas se pone bueno ya no es el cultivo en hoyo la producción de cada hectárea es mucho mayor pues que igual habría que buscar una subdenominación a la jeria como jeria o como de alguna manera dentro de lo que es el consejo regulador de denominación de origen de vinos de lanzarote si mira sin duda yo creo que falta un poquito seguir trabajando un poquito más en la investigación el desarrollo de lo que es al final cuando nosotros hablamos de lanzarote y hablamos de suelo volcánico yo me he encontrado en la isla diferentes tipos de suelo bajo esta capa de ceniza suelos de diferentes edades que hay aquí en la isla y he estado catando con estas bodegas pequeñas que te comentaba que son las que suelen hacer muchas microvinificaciones y te das cuenta que hay una diferencia tremenda dentro de la misma variedad de la mal vacía la zona de la jeria por ejemplo con la zona de Tinajo y luego dentro de la zona de la jeria ya de por si por la edad del viñedo por la tipología de que hay luego suelo cuando ya profundizas un poco más te encuentras pinos con perfiles diferentes entonces deberíamos investigar un poquito más ahí en este tipo y comenzar a hablar de lo que son estas microvinificaciones y empezar a separar una vez que nosotros tengamos estemos avanzados con esto ya se podría hablar quizás que que el consejo regulador se siente y empiecen a valorar ese esfuerzo que haya habido detrás y empiecen a valorar lo que son o a catalogar por sus zonas o parcelas como sucede en otras zonas del mundo o en Francia mismo o sea el Sato Petrus es un 9 hectáreas y no puede haber más claro yo recuerdo de tener conversaciones aquí con bodegueros hace 6 o 7 años con mi primera vez que empecé a pisar Lanzarote y que no se hablase de parcela y ahora ya se estamos empezando a ver esos pinos de parcela se está empezando a ver las diferencias y es donde tenemos que trabajar un poco más para poner en énfasis aparte de la mal vacía poner en énfasis lo que es el mayor potencial que tiene la isla bueno pues oye al final tenemos dos minutitos para la cata al final le hemos hemos hablado un poco de todo es muy interesante y temas que vendrán o sea estos temas que hemos sacado pues son temas que van a aparecer en este 2024 y bueno pues habría había que comentarlo y sobre todo pues una opinión pondrá como la tuya pues desde el punto de vista como sumiller o sea igual que con Fernando pues también le pregunto un poco de este tema y bueno a ver yo creo que hay que ser optimista y que y que lo que hay que hacer es seguir haciendo las cosas tan bien como hasta ahora o todavía mucho mejor pues si no por eso estamos aquí para intentar apoyar vamos allá te dejo tu a ver este vino bueno tú colaboras también con la bodega con la bodega de de Víctor ¿no? si pues he traído para presentar un vino que se elabora en la bodega Vulcano que va un poco por el proyecto este tipo de proyectos que te hablaba vale esto es un vino ecológico de de una parcela en concreto es la variedad elaborada con la variedad Diego se elabora solamente 750 seña un poquito la botella se elabora solamente 750 botellas y es un vino de esto que intentando pues pues ir más allá de lo que te decía de una elaboración tradicional es un vino que requiere mucho trabajo fermentación espontánea con las propias levaduras de aquí de Lanzarote eh eh ha tenido eh crianzas sobre elías eh ha tenido ha estado en contacto con las pieles durante la fermentación es decir algo más pon la botellita ahí al lado para que la vean no ahí al lado de la copa pero hacia allí gírala gírala hacia allí hacia esa cámara vale vale perfecto vale y nada y es un un grandísimo vino gastronómico hemos buscado dar volumen al vino hemos buscado sacar la máxima y el color capacidad aromática sí como decía lleva pieles en la fermentación extrae color es un vino para que también vean el potencial de los vinos blancos que hay en Lanzarote es añada 2022 acaba de salir en noviembre del 2023 al mercado es decir ha estado más de un año hemos estado hace más de un año trabajando en él y y nada pues mira el color que tiene que tiene un color muy bonito precioso precioso oro que tiene unos pequeños reflejos cobrizos ¿no ves? y mira la densidad que tiene tiene una densidad media alta al moverlo sí tiene una densidad media alta y el nariz mira el nariz también es una intensidad al hacer esas malas aceraciones con pieles extrae mucho tenemos fruta blanca melocotones más bien tipo orejones 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 que tiene una fruta una fruta madura pacificada hay notas de camila floral también y aquí el vino sobre todo el maíz potencia que hemos querido sacar un vino que tiene eh aproximadamente casi un año y medio en elaboración tiene una acidez la acidez que tiene aún eh no no la acidez está muy compensada y luego tiene frescura la frescura de la acidez tiene una frescura impresionante esas acidez hace que salives extra que se fijen bien los aromas y mira también luego la intensidad aromática que tiene el vino en la boca tiene peso tiene estructura un vino gastronómico es un vino para comer un vino un vino perfectamente para que nos van a acompañar a buenos platos de la isla yo lo suelo poner con en el maridaje con el carabinero de la santa imagínate eso ya es a caballo ganador ahí se complementa se complementa los dos pero un vino muy versátil que hubo muchas cosas muchísimas gracias de verdad porque ha sido un rato muy entretenido y ya ponerle este broche con este vino al programa de hoy yo creo que no podíamos haberlo hecho mejor salud salud y como siempre y por este 2024 y como siempre nos vemos en el siguiente vino en el siguiente vino gracias Iván Montreal gracias bueno pues ya lo han visto hoy va de vinos y hasta aquí ha llegado todo lo que hemos podido digamos recopilar dentro de pues personas que dentro del ámbito enológico el ámbito del mundo de los vinos pues son yo creo personas que tienen que tienen peso y que tienen una opinión ponderada espero que que hayan comenzado bien el año como he dicho también y eso que este que este 2024 pues sea sea un año único y especial o sea un año estupendo que pasen un estupendo fin de semana que pasen un año que pasen un año Gracias.